Bienvenidos nuevamente al canal de Sargento Sendencia, nuestro canal de coches. Hoy os vamos a hablar del Seat Ibiza de su majestad el rey Felipe VI. Directamente queremos decir que es un Ibiza SXC con algunas mejoras, como veréis a continuación. Comenzamos con su estética, aquí vemos una fotografía de época con el rey Felipe con 18 años. Directamente estaba basado en el modelo GLX, contaba con un kit de carrocería bolero, con lo cual le hacía más ancho de la parte trasera, que se vendía en otros mercados este kit. Tenía paragolpes diferentes, vemos que tenían las delanteras y unos paragolpes más envolventes. Contaba con aerón posterior, así como los anagramas SXC en su calandra delantera y en los laterales. Por otro lado, cabe destacar su color champán, que le quedaba realmente muy bien, y la calandra delantera, por ejemplo, pintada, que en los modelos que se vendían hasta entonces iba de color negro. Por otro lado, ya que este vehículo se desarrolló con el centro técnico de Martorell, cabe destacar que contaba con otros elementos que le hacían diferente a cualquier otro Ibiza. Como por ejemplo, como el rey Felipe es bastante alto, contaba con unos asientos recaros, que podían abatirse bastante más que los asientos que iba de fábrica o estándar en el Ibiza. Otro detalle a destacar es que este modelo contaba con dirección asistida, algo que nunca contó el modelo en producción, y aire acondicionado, que directamente fue el primer modelo que contó con ese dispositivo de aire acondicionado. Posteriormente fue un opcional en el resto de gama Ibiza. Otro detalle que vemos en este modelo, y que lo hace tan diferente a cualquier Seat Ibiza, es su volante, que vemos de diseño retro, en este caso. Su interior con detalles de SXC, cabe destacar que este coche es dos años anterior al Ibiza SXC, porque salió en el 88, y este coche es del año 86. Y otro tema a destacar es que los asientos, por ejemplo, eran bastante más en movimiento que los originales. Vemos los satélites, que es algo peculiar en estas primeras versiones de Ibiza. Otro detalle importante es su motor, 1500 de cilindrada de 100 caballos, que montaría posteriormente la paridad SXC con inyección, y que podía dar unas buenas prestaciones, como 184 km hora de velocidad punta, y 10,4 en la aceleración de 0 a 100, que no está nada mal, en 10,4 segundos. Otro dato también bastante importante es que este modelo lo tuvo el Rey Felipe unos cuantos años, hasta que finalmente lo decidió cambiar por un Volvo 480, también en tres puertas. Le queda fenomenal, se le perdió la pista a este coche. Había dos unidades idénticas de este modelo, ¿vale? El que estamos viendo en todas las imágenes es el Madrid 9825GU, pero hubo otros modelos también, bueno, hubo otro modelo exactamente idéntico a este. A este se le pedió el rastro y finalmente se lo pudo rescatar la nave A122, que como bien sabemos, capitaneada por Isidre López, es la nave de clásicos de SEAT. La antena en el techo también, pues no venía de fábrica, era otro detalle de este modelo, ¿no? Así como un solerón y una estética bastante deportiva, como estamos viendo en las imágenes. Cabe destacar que este modelo, pues en su época era rival del Peugeot 105 GTI, del Citroën Visa GTI, del Corsa GSI... Había muchos modelos rivales de este polivalente utilitario. Lo que sabemos era de Giorgetto Yuujaro, como comenté en otro vídeo, y el interior había sido diseñado por Kármán, así como la puesta a punto del motor era de System Ports. Otro detalle es que esta plataforma era mayor que la de sus rivales, debido a que derivaba directamente del SEAT RONDA, con lo cual daba mayor vitalidad, ¿no? Y directamente cabe destacar, y nos hace pensar, si SEAT hubiese arriesgado a sacar una variante tan deportiva con esa estética, se hubiera cuajado en el mercado español, ¿no? Porque directamente, pues el Ibiza, con 100 caballos estaba muy bien, pero directamente sus rivales tuvieron bastante más caballos de potencia y bastante mejores prestaciones que este modelo. Su mayor baza, pues como bien decimos, era el espacio interior y que tenía un ADN completamente nacional, ¿no? Bastante español, aunque su diseño, pues lo había realizado Giorgetto Yuujaro, que era italiano. Sus motores los había puesto a punto Porsche y directamente, pues, se había fabricado aquí, en la zona franca de Barcelona. Nos trae motivos, recuerdos, este modelo, ¿no? Ahora ha salido una noticia que no sabemos si es cierta o no, que decían que la princesa Leonor, la princesa de Asturias, iba a ser la dueña de este vehículo, no lo sabemos. Con lo cual no vamos a entrar en ese debate. Pero sí que queríamos daros a conocer, ahora que se ha hecho tan popular este modelo, la pequeña historia que hay detrás de estas dos unidades, que precisamente, pues, estamos hablando de esta unidad Madrid 9825GU, que es la que mayor bombo tiene, ¿no? Y la que tiene actualmente la nave Museo SEAT. Con esto me quiero despedir, quiero agradeceros la atención que me estáis dando y los likes. No olvidar de suscribiros y nos vemos a la próxima. Espero que os guste. Un saludo.